Yo sé que al verme me muestras disgusto Y mi presencia te produce enfado Y te hace daño que a buscar que te vengas Y vas huyendo siempre de mi lado Ojos que lloran sin saber de mí Y van llorando por el mundo entero Pero tú en cambio me muestras desde él Y así me pagas lo que yo te quiero Que no me quieras eso no me importa Que me desprecias es un bien que me haces Que no me quieras eso no me puedes Al fin y al cabo como matas mueres Que no me quieras eso no me importa Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video